Si quieres hablar conmigo Azómate a tu balcón Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? ¿Qué haré yo sin ese amor? Ella me dice llorando Pues que de veras te vas Por si acaso tú te manchas Salva Dios y volverás Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? ¿Qué haré yo sin ese amor? ¿Qué haré yo sin eso?